Un, dos, un, dos, tres Haciendo la diferencia Jonathan Toatiza Y... ¡Lola Vito! ¡Falla abuelita por el pan con yugús! Alberto, ¿dónde también estarán mis papas? ¡Por qué rico que está! ¡Lola! Abuelita, me voy a ir a la terraza si ya viene mi papas ¿Ah? ¡Lola Vito! ¡Papi! ¡Hola, mi hijo! ¿Ah, cierto, papi? ¿Por qué no viniste rápido? Eh, es que estaba haciendo unas... unos trámites Listo, estaba haciendo unos trámites Y yo, pues, me demoré bastante Ah, eh... ¿Cierto? ¿Ya lavaste los platos? No, papi, nada, no hago tu avadí ¿No lavarías? ¿No? ¿Y qué estabas haciendo? ¡Ah, es que yo estaba ayudando a mi abuelita! ¡Oh! Entonces ya, ya fue la pasión Todo, yo, todo tengo que hacer yo, mi hijo Todo, yo, yo, yo ¡Habla, Macarina! ¡Mesa, mamá! A ver... Oye, mi hijo, ¿no hay lava? ¡No, papi! ¿No habrá lava? ¡No! ¡Ay, con jabón! La plena que mi papi necesita una mujer ¿Qué es? A ver... Chuta, yo no sé si comen comidos, eh Que no se peguen a escuchar Oye, papi, ¿le puedo dar un masaje a mi muñeco? ¿Tu muñeco? Con esto de que los tiempos cambian, chúticas Ya creo que no es la misma inocencia de los niños de antes con los de ahora Eh, mi hijo Hazle nomás el masaje Tranquilo, hazle, hazle ¿Estás seguro, papi? ¡No me dolerá! Eh, no, mi hijo, no duele No, no, no duele Pero con todo pondrás vaselina, ya Oye, papi ¿Tú de chiquito así le dabas masajes a tu muñeco? Eh, sí, mi hijo Por eso todas las mujeres a mí me buscan, mi hijo ¿En serio, papi? Sí, mi hijo, tranquilo, es algo normal Papi, el muñeco no crece, ¿verdad? El muñeco crece Depende como el trato que le des, mi hijo Según eso ¿En serio, papi? Entonces dime, ¿qué hago para que crezca? Verás, mi hijo Primerito, sujetale bien, bien duro de la cabeza Que no se te salga Y después de eso comienzas a jalar, a jalar, a jalar Y verás cómo crece A ver Papi, por tu culpa ya se me rompió No puede ser, mi hijo Pero tú también, suave, verás estar jalando Eso ya ¿Y ahora qué hacemos? Papi, no será lo mejor que yo a mí ¿Qué estabas tentando tú, papi? No, no pensaba en nada Verás, oye, mi hijo Es que hoy día Ha llegado el día de De tu segunda mamá ¿Qué? O sea, de mi moza, de mi moza Y quería ver si les regalaba algo por su cumpleaños Ya, pero me das pastel No creo, no sé No creo que soy Oye, verás Ya, ya, pero Si no, no te acolito Ya, entonces te acolito Me acolitas, pero te doy el pastel Ya, vamos, vamos ¿Seguro, pero? Sí, sí, vamos, vamos Pero, o sea, verás ¿De dónde me fallas? Ya, ya, vamos, vamos Pero ahorita Ya, mi hijo Verás Ya te expliqué Verás, yo me voy a ver El pastel Y tú, ándate acá en este local Y pregunta si es que tiene Los globos con números Sí, solo eso nomás Verás Cualquier cosa me avisas Ya, papi Corre, corre Yo ya me voy Chuta, pero ahorita no tengo nada Para otro mes, creo Besi Besinita Oye, pero si ha tenido Bastantes cosas Chuta, nada que sale la vecina Ya sé Besi, besi Le están robando Los peluches Ay, mis peluches Mis peluches Ay, los peluches Los peluches Ay Pero si están completos los peluches Ay, a ver que se asustó No es serio, besi Me hizo asustar Por poco Se me sale el corazón ¿Y qué estaba haciendo, besi Que no salió rápido? Ya sabes, mijo Trabajando Haciendo los detalles Para vender ¿En serio? Trabajando Pero, besi Usted le dedica Tanto tiempo Para eso Y su marido Ah, mi marido, mijo Uf Él solo pasa trabajando Trabaja, trabaja Y trabaja Ni tiempo le da De dedicarme a mí ¿En serio, besi? Chuta Pero pondrá le ojos A su marido ¿Cómo así, mijo? ¿Por qué? Es que mi papi Por descuidado Mi mami Se fue con el señor Ay, mijito Qué pena Entonces tu mamita Falleció Que Dios la tenga En su gloria, mijo Qué pena No, besi Usted está equivocada ¿En serio? ¿Entonces tu mamita No falleció? No, besi Ella está más viva Que nunca Pero, mijo ¿Y entonces No me dijiste Que se fue con el señor? Mmm Ya sé Ya sé Qué bruta Se cambió de religión ¿Eso me quieres decir? No, besi Tampoco ¿Y entonces, mijo? Se fue con el señor Que tiene Cajos Por eso le digo Es Chocito A su esposa Ay, mijos Qué bestia, besi En serio Pero, por suerte Todas las mujeres No somos así, mijo Ahora sí, mijito Dime ¿Qué necesitabas? Ah, cierto, besi Tiene lobos Forma de número ¿Globos? Sí, papito Sí tengo globos Sí, sí Eso, eso, eso Ya, espérate un ratito, mijo Ya te ayudo Ay, qué bruta soy Me haces olvidar todo Por cierto, corazón No te pregunte ¿Qué número te ayudo? Eh, besi Quiero un número Que tenga la edad De la moza De mi papi Para una moza, mijo Sabes qué, corazón Mejor ve Anda donde tu papito Y pregúntale Qué edad tiene la La sumosa Y luego vienes, ya ¿Ya ves? Entonces le voy a preguntar ¿A dónde también estará mi papi? Ah, ya está Chocan, ahora sí Oye, papi Y el pastel No, no compro todavía No ves que estoy buscando, mijo No encuentro Carísimo venden por aquí Ay, papi ¿Cuántos años tiene en tu moza? Y... ¿No comprarías todavía los globos? No Ay, es cierto que no te olvide el número Mirá, ella tiene 25 años ¿Ah, 25 años? Sí, compra el 2 y el 5 Ya, el 2 y el 5 Sí, no te olvides Ah, yo voy a buscar 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 4 Número 25 Un momentito Me debes unos 50 por los dos Ay, listo, besi Entonces te sigo de bien Oye, papi, ya conseguiste Y yo ya conseguí los nombres ¿En serio? Sí ¿En serio? El 2 y el 5 Listo, ya tenemos todo listo Yo también ya compré el pastel Ya Ya, vamos Vamos al carro Pues es para él ¿Vamos al carro? Sí, porque nos vamos a hacer tarde ¿Y ahora cómo le abrimos? ¿Sabes qué? Oye, dame el café Tendrás duro Tendrás duro Tendrás duro ahí Tendrás duro Mueve, papi Que ya no vas Bueno, no voy a viajar así Si se cae Voy a poner aquí ¿Qué pesadizo? Ahí lo voy a poner Este es Ya tengo platito Papi, mira Ya tengo platito ¿En serio? Presta para acá Uy Y si es verdadero, eh Vamos Cierra la puerta Vamos Una hora después ¿Si ves, mijo? Sí Nos salió todo súper bien Sí Ahorita solo nos toca armar todito Sí Poner bien el pastel en el lámpar Ah, sí ¿Y el pastel? Eh Está en el carro, ¿verdad? Ya, ya traigo No te preocupes Se sintieron aquí en el pastel Ay, Diosita Un, dos Un, dos, tres Música